Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Chris Over y estamos en el capítulo 15, creo, si no me equivoco, siempre se me olvida, ¿por qué siempre se me olvidan los capítulos? No lo entiendo. Bueno, nos quedamos aquí, en este episodio en el que, como Marcus, nos adentramos en la torre de comunicaciones y conseguimos transmitir un mensaje de, en teoría, pacífico y exigiendo, pues, derechos, los mismos derechos para humanos y para androides, pero no sé si lo habré hecho bien, ¿vale? En teoría hemos lanzado un buen mensaje, pero lo último que nos decían, que decían las noticias, eran como que, no sé, como algo malo, ¿no? Como que, no sé, algo va a pasar y vamos a descubrirlo en este episodio, espero. Así que, bueno, vamos allá. Vale, somos Connor otra vez. Otra vez tenemos que ver a Amanda. ¿Dónde está? Está ahí, joder, podría haber ido por el centro. A ver qué nos dice ahora. Hola, Connor. Pensé que te agradaría un paseo por el agua. Pero, ¿quién es esta? O sea... Sí, pero el que tiene que remar soy yo, ¿no? ¿Tengo que hacerlo yo? Vale. Me encanta este lugar. Es todo tan tranquilo y apacible. Lejos del mundanal ruido. Dime, ¿qué has descubierto? Frank. Mi relación con el teniente Anderson es problemática. Continúa sufriendo condicionantes psicológicos. Sospecho que nublan su juicio respecto a los divergentes. No hay nada más relevante que tu investigación. Lo que está pasando es demasiado importante. No dejes que ni Anderson ni nadie interfieran en tu camino. Pareces perdido, Connor. Perdido y perturbado. Decidido. Solo estoy frustrado por mis escasos progresos. Pero estoy resuelto a cumplir mi misión. Si no avanzas con la investigación pronto, puede que tenga que reemplazarte, Connor. Confía. Sé que lo voy a resolver. Lo único que necesito es tiempo. Está pasando algo. Algo grave. Date prisa, Connor. El tiempo se está agotando. Esta sabe algo que nosotros no. Ya me estás fastidiando con la monedita. Perdone, teniente. Piso 79. Hola, Hank. Ah, vale, vamos a ver. Joder, ¿pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias. Todo el mundo mete las narices. ¿Hasta el FBI quiere inmiscuirse? Estupendo. Tenemos a los federales encima. Sabía que iba a ser un día de mierda. ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides. Conocían el edificio y estaban muy bien organizados. Aún trato de averiguar cómo llegaron tan lejos sin que los detectasen. ¿Has buscado en la azotea? Aún no. Hay mucho que mirar. Hay que buscar allí siempre. Atacaron a dos guardias en el vestíbulo. Pensarían que los androides eran de mantenimiento. Acabaron con ellos antes de que reaccionaran. Un empleado de la emisora logró huir. Y está aún conmocionado. No sé cuándo podremos hablar con él. ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Solo dos empleados y tres androides. Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje en directo. Huyeron por la azotea. ¿La azotea? Sí, saltaron en paracaídas. Tratamos de averiguar dónde aterrizaron, pero el mal tiempo no... A ver, espérame. Escuchan el informe. Vale. Los SWAT eliminaron a uno de los divergentes. Es una pena que no pudieran capturarlo intacto. Si quiere ver el vídeo de la transmisión de los divergentes, está en esa pantalla de ahí. Teniente, este es el agente especial Perkins del FBI. El teniente Anderson está a cargo de la investigación de la policía. ¿Qué es eso? Me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Androides investigando androides, ¿eh? ¿Seguro que queremos un androide por aquí? ¿Después de lo que ha pasado? El FBI acabará haciéndose cargo. Pronto estará fuera del caso. Placer conocerte. Pasa un buen día. Y cuidado con lo que hace. En mi escena del crimen. Bueno, qué puto imbécil. Estaré por aquí. Si necesita algo, dígamelo. Oye, vamos a echar un vistazo. Vale. Dime si encuentras algo. De acuerdo, teniente. Los divergentes no forzaron la entrada. Bueno, sí. ¿No forzaron la entrada? No, no forzaron la entrada. Hay cámaras en el pasillo. Los empleados debieron ver qué pasaba. ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras. Recluimos al personal androide de la cadena en la cocina. No hay pruebas de que participasen, pero no sabíamos qué hacer con ellos. Posible el cómplice interroga a los androides de la cocina. Vale, pero por aquí hay más cosas. Arma de rifle de asalto. Ah, cuando entraron. Vale. Saibon. Divergente arriba requerió un disparo. Vale. Los agresores iban disfrazados. ¿Cuántas pistas hay? Bueno, no hay un número. Aquí hay otra pista, ¿no? Sé, la cabeza estuvo. No soy delante. Uff, a ver... ¡Gracias! Los divergentes dicen que RA9 los hará libres. Este androide parece tener dicho objetivo. A ver. Chiria RK. Prototipo. Si estaba como Marcus, me he regalado. Miris azul repuesto. ¿Veis? Lo del ojo. ¿Qué os había dicho yo? Hay gente que tenía cómplices. ¿Veis algo? He identificado el modelo y el número de serie. ¿Y algo más que debas saber? No. Nada. No se lo quería decir. No le quería decir que tenía cómplices. Ojo que a Connor le ha molado el mensaje y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya está? Sí. Ya nos podemos ir. Eh, aquí hay otra cosa. Rifle de asalto... Unas pruebas. Se ve que cruzaron todo el mundo. En el edificio. Burlaron a los guardias y saltaron de la azotea con paracaídas. Me parece un plan acojonante, de verdad. A ver. ¿Qué tenemos? La bolsa. ¿Cómo fueron capaces de colarse con una bolsa tan grande? No lo hicieron. Alguien se la había traído. Tenían un cómplice. Solo saltaron tres. Sí, ¿no? No? ¿Qué más? ¿Qué hay? Inspecciona la sala de control, inspecciona la ZT. Hay algo más por aquí. No, si hay algo no lo veo. Hay otras pruebas, ¿no? ¿No hay? Sí. Vale. Vale. Vale, pero se supone que hay más cosas. Pero... No veo nada. Ah, vale. Hackeado recientemente. Dirigente ha hackeado la puerta para bloquearla. Y aquí me falta algo. Pero no sé el qué. ¿Connor? ¿Me recuerdas? Estaba en la terraza. Cuando el androide cogió a aquella niña de rehén. Ah. Me dispararon. Es el tío que había en el suelo. Y me salvaste. Lo siento. Debes de estar confundido. Podría haber muerto en esa terraza. Aunque no fueras tú. Solo quería decirte. Gracias. He hecho una mueca ahí, ¿eh? Yo creo que Connor empieza a sentir algo, ¿eh? Ahí dentro. Hay cosas. Ah, estos son los androides que estaban aquí, en la sala de control. Sangrando azul. ¿Cómo creo? De verdad es. A ver. Sirium. Grine. Nueva tendencia. Comida limpia. Bueno. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Interrogar, ¿no? Comprueba las reacciones. Vale. Se me ha terminado la batería del mando. What the fuck. Vuelvo enseguida. ¿Cómo se me ha empregató el mando? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale.